¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro, es que al principio, como no hay ningún personaje, simplemente Isaac... ¿Qué pasa? ¿Que tú llevas la voz cantante aquí o qué? No, es el que primero entró en la... ¡Ay! En la puerta... Es que somos dos gemelos... Necesitamos algo para distinguirnos, ¿eh? Esto es horrible... Buah, eres malarda, ¿eh? Es que no sé cuál soy... Es que esto va a ser complicado, en verdad, distinguirnos... Coge eso... Oye, ¿puedes hacer pequeño en mi mapa? Por favor, que me da toque... Vamos por el ítem... Vale... ¡Uy, leches hoja! ¡Hostia, esa almendra! ¡Ah, eso! ¡Esa almendra! ¿Lo quieres tú? Venga... ¡Hostias! ¡Te has sentado mal, ¿no? Escúchame, pero esto tiene sinergia, ¿no? Ese objeto... Claro... Si es como... Como soy, Mil... A ver si tú consigas una libra y ya está, ya te lo marcas... Bueno, está desbloqueado... Nah, esto con full velocidad de... De ataque está roto... Ya, pero te falta daño... Como ahora puedo pasar el cap... Ya, pero da igual... Bueno, tú cargueas... Si disparas 30 lágrimas por segundo, pues... ¿Cómo pongo el mapa yo con el mando? No sé, creo que se lo puedo poner yo el mapa... Ah, puede ser... O lo quieras... Nos hemos dado a la tienda, pero tampoco tenemos dinero... Oye, pues música, ¿no? Esto se hace muy tedioso... No... No he buscado música... La niña no puede jugar con música, gente... No le gusta la música... Hostia, lo que... Eh... Leche de almendra aquí está... Está OP, ¿eh? Porque mantienes a las moscas a raya... Que soy milky... Y esto está... Está OP, ¿no? Es que puede sobrepasar el cap... ¿Puedo disparar con los botones en lugar de... Joystick... Eh, eso es para mí... Vale... Ahí va... Vale, eso es para mí... Ja, ja, ja... Hostia, pues... Yo creo que a lo mejor iba a ser al revés, ¿no? Mira, 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 mira... Tengo dos lágrimas por segundo... Lo mejor habría sido al revés... Yo la velocidad de ataque y tú el daño, coño... Somos bastante imbéciles... Bueno, bastante imbéciles, ¿no? Es que no sabíamos que iba a salir, ¿no? Yo sí lo sabía... ¿Cómo que lo sabía? ¿Pero dónde vas? Porque ya he jugado... Pero no sabías que después del sujeto había otro, quiero decir... O sea, el que había, quiero decir... Que era Squizzy... Sí, que sí... O sea, no, en el que había no... Pero sabía que había otro... Ah, vale, yo no... Entra ahí... Ahí, hombre... ¿Ahí dónde? En la maldición... Entra tú, que tienes más vida que yo... Ya, pero a mí los corazones azules... Cuestamos recuperarlos... Pero yo tengo... Perdemos el... Ah, ya no perdemos pactos, ¿verdad? No, no perdemos pactos... Mira, aquí tienes tu corazón... Vale, vale... Y tenemos vida, perfecto, entro yo... Increíble, ¿no? Los botones de Isaac lo han vuelto a hacer... A ser una mierda... Ojo... Compartimos consumibles, ¿no? Sí, sí... Vale, voy a coger esto... Esto es un puto lío, ¿eh? Yo... 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 No sé hablar... Yo al menos soy el cabezón enfermo este... Y al menos nos distinguimos... Eh... Vamos a entrar aquí, ¿no? Entra, entra, entra... Sin miedo... Total... Eh... A mí me gusta este, ¿eh? O es una mierda... Coge... Coge... Eso es Púpula Duplex, ¿no? Coge los dos... Sí, Púpula Duplex... Te ponía las lágrimas como... Con más hitbox, ¿no? Sí... A mí me gusta mucho Púpula Duplex... White shot... Pues la polla, ¿eh? Te disparas como... Boomerangs... Eh... Roca marcada, ¿eh? Pongo yo la bomba, que así me... ¡Hola! Hostias, eres malísima, ¿eh? ¿Qué? ¿Eres malísima? Es que es un lío, ¿verdad, eh? Espera... Pongo yo la bomba, que así me acostumbro... Aquí... Eh... Me llevo yo esto... Mira, si tenemos lo mismo... Izquierda, derecha... Lleva tú, va... Lleva tú... Es que si te pones muy cerca de mí... Me hago un lío que flipas... Sí, en verdad, sí... ¡Ah, me han dado a mí, coño! Sí... ¿Saldrán más enemigos? No, ¿no? Saldrán los mismos... Ahí va... ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Que me la empujas hacia mí! ¡Psicópata! ¿Qué deseada? Eh... Tienda, ¿no? No hay tienda, ¿no? Bueno... Bueno, con siete monedas... Tenemos un huevo ya, ¿ves? Igual hay algo en descuento aquí... ¡Increíble la tienda! ¡A nivel uno! ¡Tú, pero espérate! Vamos a donar... ¿Siete monedas? Sí, algo es algo... Hay que ir subiéndolo, ¿eh? Recuerda... Hay que reventar al bobo este... Cuidado... Mira, ponen un par de ellas más... ¡Espérate! ¡Cagaprisa! ¡Cagaprisa! Ahí ya está... Me estresas, ¿eh? ¡Qué feo soy, me cao en la puta! Tienes... Tienes también lo de... Lo de que las lágrimas sean gotgeas... ¿Cómo? Que las lágrimas enemigas tienen el brillito blanco... ¡Ah! Así puedes mantener la raya, ¿no? ¡Uy, qué me haces malo! ¡Cuidado! Como dos yeas, ¿no? Vaya caderas... ¿Tendrán más voces los enemigos? Eh, perdón... Más vida los voces... ¡Ahí va! ¿Y eso? Es que nos hemos comido el creep los dos como dos campeones... ¿No se ve que deja el creep verde? Estará modificado... ¡Vaya madre! ¡Guau, adiós pacto! Buenas shots... ¡Hostias! Buena... 11% Confío ¡Toma! Mi objeto favorito... Eh... Eso me viene bien a mí... Que tú tienes ya un montón... Vale, ahí tienes un corazón negro... Más autospeed... ¡Ah, no, no! Esto no te da... No, eso te da rango... Rango de un corazón negro... ¡Jope! ¡Hostia, pero eso es un lío de cojones! ¡Eh, chiquito! ¡Ah, soy yo chiquito! ¡Estás chiquito! ¡Estoy chiquito! Hay que subir la tienda todo lo que podamos... Porque ya sabes que las tiendas en Repentance son dios... Sí, sí... Están bufadísimas las tiendas... La de run que he roto yo... En Repentance... Sí, sí... Llevo 30 horas en Repentance... Y no he roto ni una sola run... Buena... ¡Joder, macho! Oye, gente... Estamos jugando difícil, eh... Que normal es para... ¡Pusis! Es que es un lío... Este paso nos mata el pie, eh... ¿Y tú estás jugando con teclado? Sí... Y yo veo la pantalla más pequeña... Mi pantalla es más pequeñita... Pero es que es un lío... O sea, hay veces que los enemigos... No sé si van a ir a por mí o a por ti... Y es una rayada... ¡Hostia! ¿Cómo será? ¿Doble, ye, copie, sao? Eso tiene que... Tienes que morirte, ¿no? ¡Joder! Cuatro personajes ahí... Bueno, se pueden hacer parties de cuatro, eh... ¿Ah, sí? Sí, claro... ¡Hostias! ¿Cómo serán cuatro, Jacob y Esau? ¡Hostia! Prefiero una piedra en el riñón, la verdad... Es que mira que Jacob y Esau es... ¡Qué cáncer, eh! De personaje... Bueno, yo no... No creo que lo juegue... Que intentaré desbloquear algo... ¡Ey, cuidado! Que perdemos el pacto... Vale, pues como te la juegas, tío... Espérate... Vale... ¿Pero no vas a hacer una bomba para eso? Aquí está la secreta... Seguramente... ¿Cómo lo sabes? ¡Joder! Me has hecho bodyblock... ¿Cómo te vas a hacer yo bodyblock si nos atravesamos? Me has hecho bodyblock... Sí, sí, sí... Te he empujado... No, iba a pasar y no podía... Que no podemos... Que nos atravesamos... Que no... Que sí, que sí... Que no hay bodyblock, mira... Pues yo iba a pasar y no podía... Eres malarda... Porque te has topado con el abismo... Con el abismo... Lo bueno es que ahora el tema del pacto es distinto... La probabilidad ya no baja y sube... Ya, ya, ya... Si no, ya te la han dado... Te la han bajado... 36%... Ahí te quedaste... Y podríamos garantizar la del siguiente piso... De ángel... Si ignoramos el... El demonio... Ya, eso está mejor... Porque antes... Que... Que saliesen ángeles... Era súper difícil... Me la como... Buen ángel... ¡Dios! No me gusta nada de excited, eh... Me quiero morir... Vale, espérate, espérate... ¡Uh! Bajo bluma... Mapazul, es que... Ya, si es el mapazul... A ver, lista... Toma... Al uno ya... Con 20 monedas... Si... ¡Hostias! Vale, vale, buena... ¿Hemos cogido el tesoro? No... Me dejé sola con este señor... Que tengo uno de daño... Ahí va... Que voy muy rápido de repente... Claro, el excited... Sí... Vamos a buscar el tesoro... Y luego ya vamos al boss... Venga, dale... Que si no... Va, como salga plum... En excited... ¿Qué es plum? Nos ponemos una mierda... La mosquita roja... Ah, es verdad... Yo no voy... Yo no voy... Yo paso de doyarla, eh... Yo la mato... Cuidado... Upa... Más dinerito para la tienda... Anti-gravity... Me da mucho asco este objeto, eh... No me... A mí me da mucho asco ese objeto... No me... No me, no me... No me, no me, no me, no me, que te, que te... Que no me veo... Yo tampoco... Y soy chiquito... Espera, que quiero meter más dinero... Uy, casi compro la mierda... Ah, no, si no me dan dinero... A ver... Vale, ya está... 33 monedas en nuestra primera ronda... Ojo, eh... Vamos a romper la máquina... Yo la tengo ya, 999... No... Este es un puto... Yo creo que los bosses tienen más vida, eh... Sí, se puede... Ah, vale... Te digo hijo de puta todos los días... No pasa nada... ¡Joder! ¡Qué velocidad de los proyectiles! Es que es excited... Excited... Me quiero morir, eh... Es hora de prueba, es hora de prueba, Javier... Que no, que no, que no... Que se puede, que se puede, que se puede... Falta de año... Falta de año, eh... Hostia, pero es que este boss está... Deberían derfearlo, eh... ¡Ah! Casi... Se muere, se muere, se muere... Ya está... Se muere, se muere... ¡Madre mía! ¡Qué paliza nos ha dado, coño! Vale, ¿quién coge eso? ¿Tú o yo? ¿Tú? Vale... Intenta coger... Mira, mejor... Otro hirinilla para ti... Puma... Little buggy... Vámonos... Intenta coger eso... Vale, perfecto... Vámonos... Ni habitaciones secretas, ni ostias, minagres... Eh, pasando... Dios, que... Que vacío me siento sin la música... Te lo juro, eh... No puedo jugar con música... Psicópata... Ay, esos bichos me caen muy mal, eh... A ver, en nuestra defensa... En nuestra defensa diré que... Eso no ha sido porque seamos malardos, sino por Excited, eh... Que está demasiado roto, Excited... Joder, ahora... Es que dura un huevo, eh... Dura muchísimo... Es que antes Excited aceleraba la habitación en la que te encontraba, ¿sabes? Lo que es radio fact otra vez... Ahí va... Es que ahora te acelera durante X tiempo, ¿no? Eh... Pero te acelera random, es como el retrovisor de antes, ¿sabes? Que se ponía y se quitaba... Uh, te lo quito... Uh, The Emperor... Y va yo para arriba... Ay... En verdad es difícil mantener la concentración en tu personaje... Sí, sí, sí... Pues imagínate con 4, ¿sabes? Dios, eso tiene que ser... Yo creo que los enemigos tienen más vida, ¿eh? Jugar en co-op... Ya me loco... Puede ser... Deja aumentar la vida un poco También es que tú vas con... 3,5 de daño y yo con... No, no, yo tengo más daño Ah, no, tú tienes 5 Yo tengo 5 3,5 es el rango No, el tier delay, ¿no? Sí, sí Sí, yo tengo 12,50 Ah... Vale 1x1, ¿eh? Ahí, son movimientos pejos Mira, mira, mira Vamos que... Que parecemos dos bailarines, ¿eh? Impresionante Pami Aquí Ey, yo quiero uno, espérate Vale ¿Podemos coger esa moneda también? A ver, por culo Nada, porque Si no conseguimos una sinergia buena Mamá no nos lo explica, eh Ya lo digo Eh, pings Cuidado Duchillos de esos No, dan más por culo estos que ping Un poco, sí Nice Ah Hostia, como los llamos, ¿eh? Joder, increíble Tiene más vida, ¿eh? Porque estos enemigos son muy débiles Ya Tiene más vida, 100% Puede ser Hombre, sería lógico también, ¿no? Sí, claro Y todo con los bosses Hombre Es que si tienen la misma vida Y somos cuatro, pues XD Cuidado con los que Mierda Ay, yo voy con la vida base todavía Tengo tres corazones de mierda Vale No, por favor Tira Tira eso ¿Esto qué es? Hola ¿Qué asco? ¿Y esto qué hace? Feromonas No lo sé ¿Qué mierda? Es la más gorda ¿El tesoro no debería darnos un objeto cada uno? No Solo da uno Lo que va a dar dos es el... Hostia Me llevo esto Amigo Pues estaría guapo que diera uno cada uno Uy, va, casi me los tampo Ya, estaría guay Cuidado Oye, este piso no es muy grande Es que hay pisos enormes Antes estaba desbloqueando yo Sí, sí No sé, no sé el alter de quién estaba desbloqueando Ay, me he equivocado Bueno Buena Mierda, y me estampo Buena ¿Ha vuelto a bajar el pacto? Sí Antes subió y volvió a bajar No sé Ah, ah, ah Eh, me quedo una vida, eh Es que yo Yo con mando No puedo, eh Soy súper malardo Con mando Ya Estás acostumbrado a... Ay, dame eso Él y te chubi Que porquería más gorda Uh, me llevo esto Que esto es tier delay, eh Ah, ese es pa' ti Vale El negro es pa' ti Y yo me quedo el azul Vale, nice Perfecto Nada, baja Ni tan mal, eh Prefiero turn photo Antes que Miss Dolly Turn photo creo que da más Más tier delay Tengo 15 de tier delay A ver, espera Vas full enfermita, ¿no? ¿En daño? No, en daño, no En daño sigo teniendo 1,5 Ya, pero la velocidad La que pegas No veas Cuidado, eh Ya, pero no O sea Almond Milk No está tan guay Como Soy Milk Porque Se dispersan las lágrimas ¿Sabes? Entonces Pero ¿Soy Milk es distinto O lo han bufado? Eh, no han bufado Soy Milk Lo que Lo que pasa ahora Es que Antes te reducía el cap A uno Y antes solo podías tener uno El de tier delay Como mínimo Y ahora no O sea, ahora Soy Milk No te dejan el cap Puedes seguir Bajando el tier delay Joder Ya me quedé sin Ya, entiendo Hombre, es que Antes no había nada Por debajo de uno Era imposible Llegar en decimal ¿Sabes? Ahora sí puedes Tener menos de De lo que era antes Joder, había impacto, tío O sea, imagínate que Que Soy Milk Te deja en No sé Creo que es lo que Como 12 o algo así Que es lo que tenía yo Con Almond Pues puede seguir bajándolo Creo que hasta 30 y pico Claro, es que antes era Eh Joder Antes era como porcentual Oye, esto es muy difícil Jugar así, eh Me muero, me muero Nos morimos, eh Necesito un corazón No, no, no Si te mueres Te quedas como un bebé ¿O sí? Sí Joder Nada, pero es porque Estoy con el puto Mando Qué difícil es jugar Con Mando Dios bendito Es la costumbre Sí, es acostumbrarse Claro Fuera de aquí Si yo muero Me quedo un bebé ¡Ay, que el mío me deja Gerier! ¡Gerier! Bueno, pues Pausa, coño Si te mueres tú O me muero yo Te quedas como un bebé Hasta que el otro Mata al boss Hasta que mates al boss ¿No? Sí, gel, ¿sabes? Esto te saca un ojo Va a ti, te lo regalo Dámelo Dame corazones, por favor ¿Esto cómo se usaba? ¡Uh! Bolso of Steel Vale, perfecto Vaya frullo de ítem Sí, sí No, y esto también ¡Ah! ¿Qué se ha matado aquí? Te sacas el ojo solo para la habitación, ¿sabes? Sí, exactamente Luego lo coges y te lo puedes apagar No puede ser tan OP como para que sea para siempre Estaría guapo que fuese para todo el piso, coño Y que pudieses acumular 17 ojos Pues eso molaría bastante ¡Eh! Eh, mira un corazoncito Pero he dejado a mi hijo puta que tengo menos Que no, que no, que no Eh, espérate, espérate No, que yo podía pegarles ¿Por qué? No sé por qué tengo lágrimas espectrales ¿Popula Duplex? No sé si es Popula Duplex ahora tenga eso Yo creo que no Mira, ve Son espectrales Ahí voy, ¿por qué? Venga, hay dos corazones Tienen los dos para mí Espérate, espérate Y aquí también ¡Cuidado! Vale Vámonos A ver eso ¡Mierda! Ven por culo Voy a parar el ojo ahora con el boss Eh, por aquí no era ¡Shit! Pero ya no está el ítem ese que... ¡Eh! ¡Mierda marcada! ¡Ahí va! ¿Qué ítem? El ítem que te... Vaya, hombre Que te sacaba el ojo El de Pip Ah, el plop El normal de toda la vida Sí, sí Ahora es... Es este objeto Solo que ahora es activable ¿Y el otro lo han quitado? Digo yo que sí, ¿no? No tendría ningún sentido que lo hubiera Ya, la verdad es que sí Bueno, nos hemos recorrido Todo el puto piso, coño Cuidado ¡Joder! Cuantos pins A mí, desde que... Desde Repentance Estos... Estos bichos... Estas cosas... Los culos Joder No paran de darme Es mucho... No sé por qué, pero me parece más difícil el juego en cooperativo que normal, eh Qué hambre Tendría sentido Pero de otra forma, este boss siempre lanza ahí abajo los cuerpecitos Sí, pero... No sé por qué me cuesta tanto ¿Otra placenta? Ah, no, lo otro era... What? ¿Lo cojo? Eh... Va, este para mí Mira aquí Vida para ti ¿Qué hace a esto? Te da una protección, pero no sé de qué No me acuerdo que ha sido el Fetal Protection ese Eh, Depths 2 Aquí está el pie No muramos, por favor Joder Se intenta Es que es muy complicado jugar así, eh Realmente Lo peor que tiene es la cámara Bueno, la cámara se aleja un poquito Bueno, no sé si es que se está alejando Uh Hasta luego No hay pacto, eh Tenemos cero de pacto ¿Por qué? No hemos conseguido ni un pacto Qué vergüenza Vamos a cejar Eh Caca petrificada Let's go Toma, Jekos, la dejo a mí Eso te reta a ti, ¿no? Bastante Mira, mira Hostias Vaya electrocusión, eh Es que ahora haces daño Impactando con la lágrima y con el rayillo Yo la primera vez que maté al corazón Fue con Jekos Vález A mí me parece un objeto de la hostia Está súper bien Todos los de Tech son la hostia, ¿verdad? Esa es la batería de esa chiquilla que no sé qué hace Eh, te da una carga cuando entres al boss, creo Ah, es verdad Una mierda, bobo No tan mierda Depende del objeto Hombre, teniendo el de 6 Sin ir más lejos Sí, porque hay veces que estás con 5 cargas y te ha faltado una, ¿sabes? Mm Pero con tu judía de mierda, pues igual tampoco Qué raro En devs 2, un grid Creo que salen más grids en Repentance No, o sea, yo creo que no Que es como, en total, que más medas O sea, antes me jodía si no salía un grid, ahora ¿Por qué no tenemos pacto? No entiendo No lo sé Ah, igual porque es el último piso ya, ¿eh? ¿Y qué? Un momento, Hierrofan Igual al ser el último piso ya no da pacto Pero eso no tiene nada que ver, yo creo No sé Se me ocurre, ¿qué puede ser eso? Buah, qué rota vas con ayer con la mierda esa Bueno, si tuviese algo más de 1,5 de daño a lo mejor Vale, va a ser un poco más de daño La grapadora es la hostia, ¿eh? Te da como dos y pico Creo que depende O sea, creo que a ti ayer te dio tanto Porque tenías un multiplicador o algo Ah, puede ser En una run de hoy, la que subí hoy Que desbloquea a Lilith Al Tainted Lilith, ¿sabes? Me dio 1,90 o algo así Dios, eso es horrible O sea, no es horrible porque en verdad está rota Está rota Pero la que es horrible es la Tainted Devil No sé cómo, esa no sé qué hace Eh, cargas O sea, tú vas disparando lágrimas y mierda Y cargas, ¿vale? Como si hubieses Brimson o Mouth the Boyd o algo así Y cuando termina de cargar Se quita medio corazón Y saca Un bichito Y ese bichito ataca Y si me tienes un trato Ese es el Fetal Protection Del Trinket LOL El Géminis Ahora lo pierdo ¿Ves? Hostia, me lo pago Me he equivocado 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 Tenía 10, pero Vale, que cargas Tiras un bichito ¿Y qué? Y... Y se queda el bichito ahí Disparando contigo Pero es que te quita medio corazón Entonces, si quieres hacer algo Tienes que estar a medio corazón todo el rato Porque, o sea, tú disparas apretando el botón todo el rato, ¿verdad? Ajá Pues si aprietas el botón todo el rato Te quitas toda la vida ¿Y si lo aprietas poco a poco? Pero en plan así Clac, 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 clac Sí Yo así no sé jugar Esta señora ¿Por qué ahora no iba a ir? Ha pisado donde no estábamos ninguno Va muy rápido, ¿no? No sé Señora, muérase Doña Oh Increíble No se me ha pasado el juego ¡Guau! Por primera vez Ni música Ni descripción No hay narrador aquí, ¿eh? No Te lo imaginas La madre es full loca, ¿sabes? Ven por culo a esto Hace bloqueado el útero El desafío 20 Purista ¿Se podrá jugar en Cobb los desafíos? Joder, ¿cuántas? ¿Puede ser? ¿Cuántos desbloqueos? La hostia La hostia Los caballos de jinetes de la provincia Sí, el cubo de carne Y la banda Siger ¡Ojo! Somos unos putísimos pros, ¿eh? Sí, bueno Bueno, chat Dile que dejen un like, ¿vale? Que eso ayuda un montón Dar like y la campanita Ahí está Eh, me ha cerrado sesión, creo La campanita y esas cosas Chicos Nos vemos en el siguiente episodio Chaito Chaito, gente Espero que os haya gustado el episodio Si queréis más Decídmelo en los comentarios Y esas cositas Y nos vemos Bye ¡Gracias!